Música Que las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a despejar mi regreso Música Tengo la tierra que cuida el camino Tengo las ramas de un árbol sin verde Soy quien protege la noche cansada Tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a despejar mi regreso Música 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 Música